Música Estamos en la ciudad Rosario parece salida del futuro y en el dibujo de un niño veo a Hércules reconociéndose débil con una sonrisa en la cara Música Música Quizás el oficio de poeta sea un oficio distinto que para la vida cotidiana no tiene una practicidad en cuanto a la ganancia económica pero sí tiene un valor fuerte para el orden de crecimiento Es un acercamiento, un oficio Es importante porque ahora no está bueno porque los jóvenes no están como ese tema en realidad no les interesa pero cuando se lo proponen se lo explican bien hay que injusta Música